Ya estamos de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada y estamos en un programa especial dedicado al sueño. Pero ahorita es el turno, yo me pregunto si el alimento saludable de la semana ayuda a dormir doctor. Sí, claro. Si ayuda a dormir, ¿por qué? Sí, sí. ¿Tiene melatonina? No, 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 porque tiene fibra que va a hacer que estómago intestino funcione mejor. Y eso nos va a permitir un buen sueño. Tiene vitaminas y minerales que va a permitir que un diabético duerma como angelito y no sufra de calambres. Ay, qué rico. Y tiene, y tiene todos los nutrientes que necesita el cuerpo. Claro. Además de vitaminas del complejo B, vitaminas que tienen que ver con atrasar el envejecimiento. En especial la vitamina B3. Pero, pero, ¿cuál es el alimento saludable, licenciada? La chilaca. Chile llamado chilaca. Que a mí me impresiona pensar que del chile piquín haya salido la chilaca. Sí, todos los chiles mexicanos, casi todos, menos el manzano y menos el habanero, todos los demás chiles salieron del chile piquín. Qué rico, doctor. Ya hemos visto como 10 chiles. Hoy toca el turno de la chilaca. ¿Y qué le parece si nos acompaña a ver la cápsula que el doctor nos preparó acerca de la chilaca? Acompáñenos. Proponemos al chile chilaca como el alimento saludable de la semana. El chile chilaca se llama Capsicum anum y pertenece a la familia taxonómica de las solanáceas. Es un arbusto originario de México. Fue domesticado a partir del chile piquín. Se consume principalmente como especia para saborizar una gran cantidad de alimentos desde tiempos prehispánicos. Y desde entonces se consume casi a diario en forma de salsas poco o muy picantes. Acompañando casi todo tipo de sopas y guisos en la mayoría del territorio nacional. En la bibliografía botánica, el nombre científico de Capsicum anum corresponde a la mayoría de los chiles mexicanos. Pues casi todos fueron domesticados a partir del chile piquín silvestre. El cual sigue creciendo como parte de la vegetación natural en los climas subcálidos y cálido-húmedos. 100 gramos de chile chilaca nos proporcionan 38 kilocalorías. El 89% de su peso es agua. El 7% de su peso son carbohidratos con bajo índice glicémico. Razón por la cual lo pueden consumir en la dieta las personas con diabetes. Sobre todo porque se consume en pequeñas cantidades. Contiene el 1.5% de proteína. Y de grasa contiene el 0.3%. De fibra soluble, el 1%. El chile chilaca contiene por cada 100 gramos varios minerales. Como el calcio, con 40 miligramos. Hierro, 4. Sodio, 7. Fósforo, 23. Magnesio, 25. Potasio, 340. Y zinc, 300 microgramos. El chile chilaca también nos proporciona varias vitaminas por cada 100 gramos. Vitamina A, 97 microgramos. Beta carotenos, 2. Vitamina C, 178 miligramos. Vitaminas del complejo B, teamina B1, 80 microgramos. Riboflavina B2, 60. Niacina B3, 1000. Piridoxina B6, 280. Y ácido fólico B9, 23. El chile chilaca tiene como principio activo a la capsaicina o ácido capsicócido al 0.2% y es la sustancia que produce un sabor ligeramente picante, el cual generalmente se usa para sazonar varios platillos. La presencia de una gran cantidad de antioxidantes le confieren propiedades para prevenir y tratar cáncer, diabetes e infartos, razón por la cual se debe de seguir promoviendo su consumo. Los institutos nacionales de la nutrición de varios países recomiendan el consumo de tres platos de 300 gramos de frutas y otro tanto de verduras, principalmente en forma de ensaladas. El área de nutrición del Programa Universitario de Plantas Medicinales de Chapingo, bajo la dirección del maestro Eric Estrada, recomienda la dieta vegetariana cruda en los casos de cualquier tipo de cáncer. Para las cápsulas del alimento saludable de la semana se consultan varias fuentes, siempre a partir de las tablas de composición de alimentos mexicanos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Secretaría de Salud de México. Yo le estaba diciendo aquí al doctor que aparte de la cápsula nos hubiera preparado algo de chilaca, ¿no? Ay, que son riquísimas, doctor. Unos tapitos de chilaca con cebolla y un poquito de clara de huevo. Pero ahora las voy a hacer con seta. Ahora con setas. A ver qué tal queda, que yo creo que van a quedar riquísimas. Bueno, pues tenemos un multivitamínico, un multivitamínico, tenemos un mineralizante, tenemos un antienvejecimiento y tenemos un estimulante de la absorción de medicamentos. De eso casi no hemos hablado. No, a ver, explíquenos cómo está eso. Pero hoy sí, la capsaicina o ácido capsicócido de todos los chiles es un estimulante de la absorción de medicamentos. O sea, los medicamentos se aprovechan mucho mejor si se come chile, cualquier chile. ¿De verdad? Sí. Yo me acuerdo hace muchos años... ¿Los potencializa? Sí, hace muchos años hicimos un estudio en Chapingo y le dimos a un grupo de estudiantes, a todos les dimos aspirina. Pero a la mitad del grupo se le dio una salsa, unos taquitos con salsa picante. Y a la mitad del grupo no se le dio... Se le dieron los mismos taquitos pero sin salsa. Y luego medimos, y luego medimos las cantidades de aspirina residual en la orina. Y los alumnos... Esto creo que nunca lo había platicado. No, 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 eso no, no sabía. Ahorita me acordé que los alumnos que no comieron picante, había más del doble de residuos de aspirina en la orina. Y los alumnos que habían comido taquitos con salsa, esos no tenían aspirina residual en la orina. O sea, mantienen el medicamento por más tiempo dentro del organismo. Sí. Y además ejerciendo las funciones del medicamento. O sea, los alumnos que tenían algún dolor, se les quitó el dolor mucho más. Porque pues hay de todo en los alumnos, hay algunos que tenían migraña y requerían menos dosis comiendo chile. Y además se les quitaba mejor el dolor de cabeza comiendo chile. Y cuando medimos los residuos de medicamento, de la aspirina, que es un medicamento que se pensaba inofensivo. Se pensaba, porque ahora sabemos que es causante del 30% de la úlcera mundial, de haber sabido no hubiera hecho el estudio con aspirina, hubiera usado otro. Pero bueno, ahí lo interesante es saber que lo picante del chile estimula la absorción de medicamentos y los mantiene en la circulación. ¿Y lo mismo pasará con las vitaminas? Pues no hicimos el estudio de las vitaminas. Lo que sí sabemos de las vitaminas, señor, señora, es que si las vitaminas son de la farmacia y son baratas, así como entran, así salen. No sirven. Y claro, se ha estudiado mucho la vitamina C, que todos los alimentos saludables que le hemos dado tienen vitamina C y la mayoría más que la naranja. Pero mire, aquí lo interesante es saber que las vitaminas deben de ser de origen natural. O sea, de frutas y verduras. Así como en el chile llamado chilaca. Así es. Se debe de comer con el menos tiempo de cocimiento, el menos tiempo de altas temperaturas. La vitamina C que necesitamos son 100 miligramos. Y en la farmacia venden tabletas de mil o de dos mil. Y todos los demás se tiran, ¿no? Y solo se requieren cien. No, pero no se aprovecha ni esos cien. Ah, uy. O sea, los mil o los dos mil, así como entran, así salen. Pues digo, usted se ha tomado cápsulas de vitaminas y cuando va a hacer pipí, la pipí sale anaranjada. Anaranjada, claro. Obviamente, ahí van todas las vitaminas que se tomó. No se aprovecharon. Allí que mejor en vez de gastar en vitaminas, compres un kilo de chilacas. Cómprase un kilo y medio porque ya después de que uno las limpió ya no rinden igual. Ya. Son riquísimas. Ahora, aquí lo importante es saber, señor, señora, que el ser humano necesita tres platos de 300 gramos de verduras. Tres platos de 300 gramos cada día. Y el Instituto de la Nutrición de Londres, en Inglaterra, recomienda una mezcla de 10 verduras y una mezcla de 10 frutas. A razón de un kilo de fruta y un kilo de verduras. Fíjese, una buena ensalada con las rajitas de chilaca, una ensalada cruda, o sea... Sí, sí, claro. De espinaca, lechuga y rajitas de chilaca. Ahora, ya estamos a finales del 2017. Y a partir del 2 de enero del 2018, ¿qué vamos a hacer, licenciada? Reto vegetariano crudo. Agárrese, porque este hombre que tengo aquí a un lado de mí, dijo que iba a ser reto vegetariano por seis meses. Vamos. Sí, sí, vamos. Vamos por seis meses. Y cuando preguntó, ¿quién lo va a hacer? Yo nada más oí lo del reto vegetariano, así que al ser la mano. Y después me enteré de los seis meses y dije, ¡ah! Y en Centro Médico, en Centro Médico, en cada sábado desde que lo propuse, hay entre 200 y 250 personas que se suman al reto de seis meses sin comer nada cocinado, sin comer nada de origen animal, durante seis meses a partir del 2 de enero de 2018. Voy a subir a las redes sociales la información básica para que sepa, señor o señora, de qué se trata. Y sobre todo para que sepa por qué. Y para qué sí. ¿Por qué? ¿Para qué? Ahora, lo más interesante es que ustedes van a ver los cambios que ocurran en la licenciada Alejandra Tilano, los cambios que ocurren en mi persona, porque obviamente se nota. Sí, claro. Se nota. Y espero que nos acompañen para que también se tomen una foto, se miran, se pesen, antes de empezar el reto y vayan junto con nosotros dándose cuenta. Y exámenes de laboratorio. Y exámenes de laboratorio. Si no están enfermos, entonces se van a dar cuenta cómo bajan de peso, cómo se desinflaman, cómo rejuvenecen. Y si están enfermos, van a dejar a su doctor con el ojo cuadrado. Y el doctor se va a sumar. Se va a sumar, sí, ¿verdad? Capaz. Así que bueno, ya ahí viene, ya falta poquito. ¿Qué le parece si por lo pronto nos acompaña una pausa y regresamos? Esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada.